¿Qué pasa Chaparro? ¿Cómo estamos? Bien, aquí estamos que nos hemos reunido con los chavales para que nos cuenten un poquito la nueva temporada. Aquí os presento a David González y a Popo Popeira, con el que más relación tengo. Llevo muchos años con él, pero no tengo ni puta idea de cómo se llama el chiquillo. Jesús García. Jesús García, acá Popo Popeiras. John Ninanina. Mira, una cerveza y ya no lo puedo decir. Un nombre súper raro para ser un DJ porque no se puede decir borracho. John Ninanina. Buscando, intentando buscar un nombre así que fuera apropiado, encontré eso, que en realidad eso hace referencia a una movida antropológica. Porque es un nombre que tienen unos restos arqueológicos que aparecieron en la región de Anina, en tu manía. Es un nombre con cultura, coño. Y parecía el nombre de un borracho rumano, por favor. De puta madre. Hay un trafondo ahí, hay un trafondo. Bien, tú me has comentado que empezaste con el Balcan, ¿no? Empezaste organizando fiestas de Balcan, hasta que la cumbia salió y llegó a nuestro país. Te motivó la cumbia, ahora tienes Balcan, pero casi todo lo que nos va a presentar este año es cumbia, ¿no? Sí, bueno, vamos a jugar con las dos vertientes. Vale, hiciste un ciclo, ¿no? Que era cumbia sobre el río, donde ya han pasado casi los más grandes y los más punteros que existen ahora mismo en cumbia internacional. Te quedan unos cuantos que por lo visto van a venir este año. Pues te va a faltar como mucho uno. Sí, bueno, vamos a seguir también apostando por eso. Y también ya estamos trabajando en la próxima cumbia sobre el río, que va a ser el año que viene. Todavía no tenemos muy clara la fecha. Y bueno, ya estamos ahí también negociando con algunos artistas que también tenemos ganas de que vengan por aquí. Pero todavía no podemos decir nada. Cumbia sobre el río, la verdad es que para mí a título personal y a título profesional ha sido un pepino, ¿no? Quizás el proyecto de más envergadura en el que me he visto envuelto. Y lo más orgulloso de lo que estoy de cumbia sobre el río es que mi hijo, con dos años, ya es súper colega de Celsopiña, de Sistema Solar, de Abrutandi, o sea, es el megacumbiero con dos años. El que se lo va a quedar todo, ¿no? Ahí es el que se va a llevar toda la manteca. Que tendrá que pelearlo con el hijo de él, ¿no? Que es un poquillo chiquito, pero... Mi hijo ha vivido el hijo del ciclo de cumbia desde la barriga. Es verdad. Mi pareja ha estado ahí embarazada, lo ha tenido el 1 de agosto, nos perdimos Sistema Solar porque... Es verdad, porque nació justo con Sistema Solar. Porque nació el día después, el día 2 de agosto, o sea, el mismo día, ¿no? Sí, en la consura. Y bueno, entonces también va a salir cumbiero seguro. Sí, yo creo que nos va a salir cumbiero. Ok. Sí, yo creo que nos va a salir cumbiero. Y no voy a salir cumbiero. Yo no voy a salir cumbiero. En esta vida, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es simple. ¿Oye? ¡Calfale! Bueno, ahora háblame un poquillo de todo lo que tenéis preparado porque parece que va a ser potente esta temporada y que van a venir muchos artistas. De hecho, la semana que viene, vienen ya un par de ellos, ¿no? Que son freestylers, ¿no? Freestylers que yo personalmente tenía muchas ganas de tenerlos aquí y de hincarles el diente porque son unos artistas bastante potentes. La propuesta que hacen es música tropical, pero es muy electrónico. Han tocado dos veces en boiler room y son unos artistas bastante punteros. El show que tienen, el espectáculo. El show sobre todo, ¿no? Porque yo, claro, como no lo he visto nunca, por lo que veo por internet, no meten cosas de PlayStation, guitarra, batería, meten hasta un paquete en el suelo de esos. Sí, utilizan el tapete de la PlayStation, que lo tienen como controlador MIDI, la guitarra del Guitar Hero, los mandos de la Wii, o sea, son unos putos freestylers. Música en directo puro y duro, ¿no? Están jugando total, que no tendrá nada que ver exactamente lo que hacen en directo con lo que es un disco de estudio de John. Cantan también, tienen metido el micrófono con unos vocoder y con unos efectos un poco alienígenas, por eso hemos dicho que es como la cumbia extraterrestre o algo así. Claro, la cumbia extraterrestre. Un poco ese rollito. Y nada, eso lo vamos a tener aquí. El día antes están en Barcelona, en el Apolo, y el día siguiente están en Madrid, en la Caracol, con la gente de Guacamayo. Entonces, bueno, pues estamos ahí en todo el circuito y van a estar el jueves 8 de octubre en la Sala Malandar, a partir de las 12 de la noche, y para que todos los chavales vengan, hemos puesto la entrarita a 5 pavos. 8 de septiembre, 8 del jueves que viene, vamos. Exacto. Vamos. 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 ¿Algo más de alguna historia que tú tengas planear rollo Balcan? Porque no nos ha dicho cuál es tu próxima fecha de Balcan, si te vas a traer algún artista que ya sea. Sí, bueno, la próxima fecha estamos barajándola también, porque ahora mismo estamos ajustando calendario y todavía no lo tenemos muy claro. Será a mediados de octubre aproximadamente y estamos viendo. La idea en principio va a ser hacer una fecha más tropical, más cumbiera y una fecha más rollo, más Balcan y tal. Entonces ir como alternando una historia con la otra y dando un poquito de cosas a cada uno. ¿Y aquí en Sevilla cómo se llevan, es decir, las cenas de cumbia lleváis bien con los demás, sois todos amigos, sois enemigos, embarcan aquí un buen rollito? Bueno, a priori yo siempre trabajo desde el buen rollito, intento tener una buena relación con todo el mundo y con toda la gente que me voy cruzando por el camino y tal. Entonces, bueno, pues estamos un poco en esa, estamos en contacto también con los chavales del reggae, con todas las escenas más o menos, que aunque no sean estilos similares, pero que haya algo de público compartido. Entonces, claro, tener un poco los calendarios, compartimos las fechas que tenemos cerradas y que vamos cerrando y en la medida de lo posible intentamos ajustarlo para que ninguno nos pisemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando en hermandad y en armonía. ¡Ole, ole! Como que nos vamos. ¡De puta madre! Pues bueno, señores, un placer haber charla con ustedes. Me alegro un montón de que estáis ahí apostando para ser a la cumbia, que es lo que me gusta a mí. El Balcán también, pero el Balcán no le hace falta ni mi apoyo ni mi fuerza. Estáis bien arraigados, así que estaremos en contacto y seguiremos todas vuestras movidas desde Caritas Crew y espero que os vaya bien. Un saludo, Paco. Gracias. Gracias. Gracias.